Tenemos en la línea telefónica Daniel Rodarte Ramírez, el expresidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral. Qué gusto saludarte, Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, saludos a todos tus radioescuchas. Ahí siempre agradecidos con los medios de comunicación que nos abren sus micrófonos para difundir los trabajos del Instituto Estatal Electoral. Oye, platícame una actividad que tienen asignada o designada para el voto joven que pues sí va a mover la balanza definitivamente en estas elecciones. Así es, el grupo o sector de jóvenes forma parte de casi un tercio de la lista nominal. Ándale. La verdad es que casi tres de cada diez ciudadanos son jóvenes entre 18 y 29 años. Pero, curiosamente, es el grupo que menos vota. Ajá. En el pasado proceso electoral, apenas tres de cada diez jóvenes salieron a votar. Y en esta ocasión, el Instituto Estatal Electoral, el esfuerzo del presidente, el ASI, los consejeros, traemos una campaña muy intensa denominada Votar si importa. Y dentro de los trabajos que traemos, aparte de actividades académicas, educativas, culturales, deportivas, diálogos universitarios, acercamientos con cámaras empresariales, con partidos políticos, con jóvenes en lo general, traemos una dinámica de un concurso que ideamos desde la Comisión de Participación Ciudadana, que me toca presidir, en donde estamos premiando al primero, segundo y tercer lugar, este, con premios de treinta mil, veinte mil y diez mil pesos, al video en TikTok que hable sobre la conciencia, sobre la importancia del, del, de votar este próximo dos de junio. Oye, a ver, ¿cómo, cómo pueden participar los jóvenes? Yo sé que aquí en Cananea nos escuchan muchos jóvenes, también los padres de las y los jóvenes. ¿Cómo pueden participar, por favor? Claro que sí. En la página de internet del Instituto Top, triple W, IEE, Sonora, punto org, punto MX, tenemos un link, este, un, habilitado, en donde tú puedes ingresar, llenar tu registro, y subir la liga del video que tú hayas hecho en, en TikTok, con eso ya estás participando. Personas mayores de dieciocho años adelante podrán subir el, el número de videos que gusten. Oye, a ver, y, y este, no es necesario que si tengan su credencial de lector y la tengan vigente, nada que ver, ¿o sí? No, 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 lo único requisito es que sean personas mayores de dieciocho años y que cumplan con los requerimientos técnicos del video, que es un video que máximo tenga una duración de treinta segundos, y que sea en formato vertical. Las únicas limitaciones es de que no se incluya el lenguaje verbal, este, violento, que discrimine, o so es, y que el objetivo principal es hablar de la importancia al voto. Son las únicas restricciones que tenemos, la convocatoria está publicada en nuestra página de internet, y en caso de que los ganadores, este, sean fuera de la capital, como en este caso, esta bella ciudad de Cananea, el instituto sería a cargo del traslado del, del ganador o los ganadores para que reciban su premio en la capital el próximo veinticuatro de abril, que es cuando se va a dar la prevención dentro del marco de un foro multisectorial dirigido para jóvenes, y repito, treinta mil pesos al primer lugar, veinte mil al segundo, diez mil al tercero, y desde luego el reconocimiento, este, que público que se hará de, de su participación. Muy bien. Oye, Daniel, otra duda, el, el video que suban a las plataformas del Instituto Estatal Electoral, tiene que ser un video que no se haya publicado en redes sociales. Pues, eh, lo que se busca es que no sea, que sea un video inédito, es decir, que no sea plagio o copia de otro que ande por ahí. Este, eh, la verdad es que lo que buscamos aquí es que los jóvenes, eh, con su creatividad, con su imaginación, hagan el formato que, que gusten en cuanto a la línea discursiva, es decir, el texto, o más bien, en este caso, el discurso que se haga en el, en el video, lo único que tenemos es que sí sea dirigido a promover la participación ciudadana, específicamente el voto, el día dos de junio. Y les pedimos también, pues, desde luego, si iban, si iban a cuenta en el TikTok del Instituto, que es arroba IEE Sonora. Arroba IEE Sonora. IEE Sonora. Perfecto, de TikTok, ¿no? Así es. Muy bien, oye, eh, bueno, a ver, eh, si alguno de los jóvenes que nos está escuchando, eh, dice, sí quiero participar, sí estoy interesado, eh, la duración, eh, debe de tener, eh, algo específico, ¿o no? Treinta segundos y duración máxima del video. Y el formato vertical. Formato vertical, muy bien. Pues, qué, qué, qué bien, qué bien que están haciendo esta campaña, es importante, eh, pues, eh, fomentar el voto en la juventud, y más que me dices, ¿una tercera parte de, de la lista nominal? Así es. Qué fuerte. Junto a personas que pueden votar, una tercera parte la conforman los jóvenes. Qué, qué maravilla y qué fuerte y qué bien, qué bien que están, eh, con esta actividad y, eh, invitando a participar a los jóvenes que se involucren inicialmente con esta actividad. Oye, y ahora que, eh, los jóvenes con el celular pueden hacer y deshacer, porque están, pero ya digitalizados las nuevas generaciones, eh, Daniel. Así es. ¿No? Sí, de hecho, de hecho, eh, innovando el instituto, porque nunca habíamos hecho algún concurso de esta naturaleza en redes sociales, siempre tenemos concursos muy exitosos, el de, el concurso de dibujo, diputado infantil, cabildo infantil, visitas guiadas, pero nunca habíamos lanzado un, un concurso dirigido a jóvenes específicamente y en redes sociales. Entonces, lo que buscamos es penetrar precisamente, innovar y, pues, explotar esta, este importante grupo, este, que es el de los jóvenes. Y acorde a los nuevos tiempos, me parece excelente. ¿Algo que desees agregar? No, pues nada, agradecerte el que nos hayas permitido, este, llegar a tu, a radioescuchas, a tu audiencia, este, y por recordarles, triple W, I, E, E, Sonora, punto O, R, G, punto, este, MX, la página del, del instituto, regístense y suban el número de videos que gusten. Votar se importa. Así es. Muy bien. Gracias, Daniel, te agradezco mucho. Sí, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.